La sociedad interamericana de prensa, SIP, lamentó hoy que los asesinatos de 31 periodistas, 13 de ellos en México, y el encarcelamiento de 5 durante el año 2018 oscurezcan los grandes avances en temas jurídicos y digitales en América. En un mensaje de fin de año, la presidenta del organismo, María Elvira Domínguez, señaló que 2018 tuvo altibajos, y tras resaltar el luto que supuso la muerte de los 31 hombres de prensa criticó el irrespeto constante a las libertades individuales y sociales en Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de los 13 periodistas mexicanos asesinados, en 2018 fueron abatidos 6 hombres de prensa en EU, 4 en Brasil, 3 en Ecuador, 2 de Colombia, 2 de Guatemala y 1 de Nicaragua. Mientras que en Haití un periodista permanece desaparecido. Domínguez agregó que la institución, con sede en Miami, seguirá reclamándola a pronta liberación de los periodistas Jesús Medina Ezaine y Billy Seix detenidos en Venezuela, de Miguel Mora y Lucía Pineda. Abau, en Nicaragua, y de Paulo César de Andrade Prado en Brasil. Entre los aspectos positivos, la SIP resaltó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia por el crimen impune, de Nelson Carvajal. Ocurrido en 1998, tras un escrito presentado por la institución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un fallo que, dijo, genera antecedentes de jurisprudencia internacional, la sentencia enfatiza el impacto de la violencia y de la impunidad contra periodistas. Y como éstas afectan a la libertad de prensa, señaló Domínguez, directora del diario El País, de Cali, Colombia. Mundo, WAN y FRA y WF repudian allanamiento al Confidencial de Nicaragua. La titular de la SIP destacó además la aprobación de la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, suscrito el pasado octubre y que busca combatir la desinformación y las noticias falsas mediante la alfabetización de los usuarios, es una guía y una referencia para la industria de la comunicación con trece principios que llaman a proteger el libre flujo informativo sin importar la plataforma por donde se propague, añadió sobre un documento que, señaló, propició, un gran ejercicio de consulta, redacción e intensos debates dentro y fuera de la organización, la presidenta destacó a su vez que el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, haga las reformas a la ley orgánica de comunicación creada en el gobierno anterior y usada, para amordazar, perseguir y castigar a los medios y periodistas independientes. Sociedad Agreden a Fotoperiodistas de El Heraldo de Tabasco saludó también que junto al Ministerio de Derechos Humanos de Brasil la SIP trabajara en un documento sobre protección y seguridad de periodistas, resultado del acuerdo entre la CIDH y el Estado brasileño por el caso del periodista Aristeu, Ciudadá Silva, asesinado en 1995, prometió que el año próximo la institución mantendrá la disposición de denunciar y contrarrestar cada ataque a las libertades de expresión y de prensa. Para ello desarrollará dos nuevos proyectos como son Índice Chapultepec, con el respaldo de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, y Justicia para Todos, de la mano de la organización Robert F. Kennedy Human Rights de EU, son muchos. Los retos que nos esperan. Nos anima la ambición permanente de nuestra institución, la de luchar por mayor libertad de prensa a sabiendas que con ella se construye democracia y bien común, señaló la presidenta de la SIP que en 2019 celebrará su 75 aniversario. Mundo el narco mexicano, dueño del Pacífico Sociedad México, el país más peligroso para él. Periodismo en 2018, RSF.